El que no se imagina lo que le puede pasar a su familia, a su voz. Somos amigos, ¿no? Vos tenés que hacer lo que hacemos todos, tomar partido. Es muy importante el día de mañana para nosotros. No me podés rayar. Lo que te estamos pidiendo, sabemos que no es fácil, pero es una acción muy importante y vos sos nuestra única esperanza. ¿Pero qué vais a hacer con él? No es que más te toca, y te maldigo por eso. No es que más te toca. No es que más te toca, y te maldigo por eso.